Ahorita nosotros en el DIF estatal estamos apenas en el proceso de llevar a cabo una auditoría. Realmente también identificamos que luego había áreas muy específicas que nunca se habían hecho revisiones. Nosotros ahorita iniciamos, estamos, digo también hay que decirlo, estamos iniciando una auditoría. Hay programas específicos porque sería muy complicado que quisiéramos hacerlo a todo el DIF porque no nos daríamos abasto, pero estamos haciendo revisiones muy específicas a efectivamente a DIF estatal, al área de comunicación social y al despacho. ¿Hay antecedentes de auditorías ahí en el DIF estatal? No. Ninguno. ¿Sabes que existe la obligación de contratar un despacho externo para, así como a todos los descentralizados? Entonces, si existe por ahí algún informe de un despacho, realmente todavía no lo analizamos en ese sentido porque no queremos irnos sobre lo que ya se detectó. Ahora sí que nos queremos ir, ahora sí que sin saber, para ver qué vamos detectando porque luego estas auditorías como que nos dan un indicio que no siempre es el adecuado. Hay que decirlo, ¿no? Luego hay que tratar de cuidarnos en el sentido de no irnos por la inercia. Al contrario, algo que no se haya revisado, pues vámonos como nuevos a explorar y a ver qué se encuentra. Menciono.